¡Suscríbete! Si no te han errado en mi voz es porque estoy un poco enfermo y pues, no sé, tenía que grabar este video Así que pues, aunque un poquito extraño mi voz, aquí estamos Y bueno, espero que les guste este fanart de Clash Royale, específicamente de P.E.K.K.A Si haces un like y compartir me ayudarían bastante para que les pueda seguir trayendo este tipo de fanarts Si ustedes quieren algún tipo de diseño o ilustración, ya sea para su canal o alguna otra cosa Tienen mi mail de contacto aquí abajo, donde nos podemos contactar y así los podrá ayudar con lo que ustedes necesitan Ya saben, aquí abajo en la descripción pueden pasar a ver Como pudieron ver en la pantalla, yo boceto en Paint Tool 6 primero Y de ahí me paso a Illustrator para hacer la versión final Es por eso que yo digo que estoy dibujando en Illustrator, aunque también ocupo otro programa Sin embargo, muchos de ustedes me han pedido tutoriales de Paint Tool 6 Así que si tú quieres algún tutorial en específico, ponmelo aquí abajo en la descripción En los comentarios, perdón, y con gusto lo tomar en cuenta Sin nada más cargarme, despido, los dejo con el video Ayúdenme con un buen like, que se los agradecerá bastante ahorita que estoy enfermo Y nos vemos en la próxima, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video